Dos grandes pendientes legales del expresidente Trump coinciden este lunes en Nueva York. Una cita en corte, en la antesala de su juicio por los pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels y la fecha límite para asegurar el pago de la multa en el caso de fraude por inflar el valor de sus propiedades, con una fianza que asciende a más de 450 millones de dólares. El juez del caso subvaloró fraudulentamente Mar-a-Lago, escribió Trump en su red social, es demasiado incompetente y corrupto y mi multa debería ser cero. Y es que el golpe financiero para Trump no es menor. Tanto que este domingo su hijo Eric Trump en entrevista con Fox News consideró que buscan dejarlo sin efectivo u orillarlo a la bancarrota, quejándose también de que por su magnitud una fianza así no está disponible en el mercado, pues según los abogados de Trump ya una treintena de compañías han rechazado sus peticiones. Si nadie va a pagar la fianza que sería una compañía, entonces de seguros, entonces él va a poner toda la fianza, el dinero lo recibe la corte y él entonces si pierde la apelación usan el dinero para pagarle al gobierno. Por otro lado este lunes podría conocerse la fecha del inicio del juicio contra Trump por falsificar registros de negocios, caso en el que pesan contra él 34 cargos criminales de los que se ha declarado no culpable. Su defensa ha pedido desestimarlos mientras busca retrasar nuevamente el proceso, algo que el fiscal de Manhattan quiere evitar. Si lo consigue, adelanta este abogado, el juicio iniciaría el próximo mes. Yo pienso que la fiscalía tiene suficiente para iniciar este proceso. Pienso que la fiscalía ha presentado tanta prueba ya a la defensa que lo que falta es poco. Por ello este lunes será crucial para el expresidente, con una doble amenaza legal. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.